Y aquí sentada en el sofá, la lluvia mojando el cristal Y un día de frío en mi mente, no logro entender cómo va Recuerdos que vienen y van, te quise y te fuiste al final Un día y así de repente, todo se acaba sin más No logro entender el por qué, solo recuerdo que lloré Fue mucho el dolor que me hiciste, me duele perder lo que amé No logro entender el por qué, solo recuerdo que lloré Fue mucho el dolor que dejaste, que duele perder lo que amé Y aquí sola en mi habitación, mirando pasar el reloj Y afuera el frío de la calle, ya dentro mi lluvia interior Recuerdos que intento olvidar, te quise y te fuiste al final Y un día y así más de repente, todo se termina y ya está No logro entender el por qué, solo recuerdo que lloré Fue mucho el dolor que dejaste, que duele perder lo que amé Te juro que yo lo intenté, luché sin cesar ni una vez Te juro por Dios que te quise, me jodé perder lo que amé Y duele pensar que joder, te vayas con otro no sé Quizás fue mi error y ahora siento, que nunca te tuve joder Y siento perder el control, siento mucho la situación No sé cómo hacer pa' que vuelvas, si no sé buscarme ni yo Y juro que yo lo intenté, luché sin parar ni una vez Juro por Dios que te quise, me jodé perderte otra vez Y juro que yo lo intenté, luché sin parar ni una vez Juro por Dios que te quise, me jodé perder lo que amé Y aquí sola en mi habitación, mirando pasar el reloj Y afuera el frío de la calle, y adentro mi lluvia interior Recuerdos que vienen y van, te quise y te fuiste al final Y un día y así más de repente, todo se termina y ya está Oh 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 el reloj, y afuera el frío de la calle, y adentro mi lluvia interior, recuerdo que viene en Iván, te quise, te fuiste al final, y un día sin más de repente, todo se termina y ya está, y aquí sola en mi habitación, mirando pasar el reloj, y afuera el frío de la calle, y adentro mi lluvia interior, recuerdos que viene en Iván, te quise, te fuiste al final, y un día sin más de repente, todo se termina y ya está